Me da muchísima penita hablar encima de la voz del cantaó, pero es que se nos va el tiempo y el tiempo es oro. Niño de la León, buenos días. Buenos días, Aroli. ¿Cómo está el niño, eh? Hay que ver cómo está el niño, arrasando por todo en nada. Qué gracia, qué gracia, qué gracia. Qué bueno. Oliva, bienvenida. Gracias. Oliva Cordero, una de las grandes bailaoras gaditana del barrio de la Viña. Miren ustedes qué cara más bonita, qué pelo más negro y qué cara más guapa. Las gaditanas rojas de nuestra tierra. Gracias por estar aquí, es la primera vez que viene a mi programa. Gracias. Qué pena, señoras y señores, que no pueda yo hacerla bailar. La subida encima de la mesa para que bailara. Y al lado está Raúl Galvez, su señor esposo. Hay que ver cómo se une el arte, el baile con el cante y la guitarra. Qué bueno, Raúl. ¿Cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bienvenido de nuevo. Gracias. ¿Qué ha sido de ti desde entonces hasta ahora, desde la última vez? Pues nada, una vez que ya presentamos este espectáculo que estuvimos aquí la última vez contigo, también hace un año, también con motivo del Festival de la Música Española de Cádiz, del cual sacamos un disco, pues ya este año vuelvo a estar en el festival, esta vez en solitario con la colaboración especial de Oliva Cordero y Joaquín Linares Cortés, Niño Laleo. Digo, días intensos de arte en el pub Arsa, en la calle Isabel la Católica, esquinita con la Plaza de San Francisco. Exactamente. Es maravilloso pub. ¿Cuántas cosas está haciendo ese pub por el arte, eh, Joaquín? Sobre todo Luis Manuel Rubio, ¿no? Que es una persona bastante emprendedora y que siempre le está costando el dinero, no hace las cosas, porque esto viene subvencionado por la Junta, pero él le pone un poquito de calor a la cosa, ¿no? Hay otra gente que pone entrada para que entren a ver los espectáculos y esto es totalmente gratuito, o sea que puede pasar cualquier persona allí a escuchar. Esto es mañana, ¿verdad? Mañana sábado. Es mañana sábado, ¿a partir de qué hora? Diez y media. Diez y media de la noche. En el pub Arsa. Señoras y señores, en el pub Arsa, en el casco antiguo de Cádiz, váyanse con tiempo, ya saben ustedes, para que pongan buen sitio. Dos días. ¿Son dos días? No, es uno a uno que digo que vamos a tener que poner dos días, digo. Vamos, vamos a ver. Bueno, mejor no, mejor todavía. En el pub Arsa, Cádiz, ¿sabes la Católica? Esquinita con San Francisco, en Tohito, en el casco antiguo de Cádiz, en el corazón de Cádiz, ¿eh? Y vamos a escuchar y vamos a vibrar y nos vamos a partir las camisas escuchando a Raúl Galvez y viendo bailar a Oliva Cordera. ¿Qué vais a ofrecer? Pues vamos a hacer un espectáculo mixto, ¿no?, de canti y baile, en el que va a haber un poco un recorrido, como sigue siendo mi línea, ¿no?, un poco un recorrido por los cantes de Cádiz, ¿no?, por supuesto. Incluyendo algunas obras de creación propia, como el tema que ya se estrenaba el año pasado en este disco que hicimos, con motivo del anterior Festival de la Música, que se llama Será porque te quiero y que fue single del disco. Eso es creación propia. Este tema lo hice yo, sí. Y tú te lo cantó a ti, ¿no? Bueno, a ver, cántaselo a ella, a ver cómo se llama. A ver cómo se llama. Da igual, que tiene arte, lo tiene a todas horas. Ay, será porque te quiero, será porque te quiero, que pase lo que pase, vivir sin ti no puedo, no puedo. Ay, yo, vivir sin ti no estás en nada, me vale. Olé, y olé, y olé, y esas manos y esos brazos, ¿cómo se mueven? Se pueden mover bien los brazos cuando él canta, oh, que es tu marido. ¿Te canta de esta manera? Hombre, por supuesto. Mejor todavía, ¿no? Mejor todavía. Más emocionante, ¿no? Con más sentimiento, me imagino, ¿no? Sí. Y nuestro gran tocador de guitarra, Joaquín, que hay de ti, que has hecho desde la última vez que hacía también un año, nos vemos de año en año. Nos vemos en Navidad, en Navidad. Bueno, antes, en Julio también, cuando presentamos lo de Arsa la Pepa con Diego Carrasco. Ah, es verdad también, en el baluarte. Recuerda que estuvimos aquí, ¿verdad? Que estuvimos aquí con Diego Carrasco. Es verdad, es verdad. Y estuvimos allí viéndolo en el baluarte de la Candelaria que estuvo. Es verdad, que luego de haber presentado este disco en el Festivo de la Música, luego el Arsa la Pepa dio también. Claro, hicimos dos días La Peña a la Perla. Claro, hicimos una pequeña girilla de espectáculo. Con el baluarte, qué bueno. Y bueno con Diego Carrasco. Diego Carrasco. Estuviste allí, estuvieron todos allí cantando y dando todo el hecho. Diego Carrasco, que también voy a tener la suerte de que colabore en un tema de mi próximo disco, que estamos en ello ahora. Cuenta, cuenta. Bueno, que a raíz de esta actuación que hicimos con Arsa la Pepa, ahí surgió una amistad, ¿no? Y cuando, bueno, cuando Diego le dijimos que íbamos a preparar mi primer disco en solitario, pues se ofreció a hacerme un tema en la autoría y además cantarlo conmigo. Qué bueno. Y ya esta misma semana próxima entramos en el estudio a preparar ese tema en concreto. Qué bonito, qué corazón, qué compás. Es que Dios se dio por Cádiz. Muy buena. Aparte del día ese, quedó marcaito el día ese, ¿de acuerdas? Bueno, bueno, que estaba la vuelta. Aparte de aquí echamos un rato en la viña, estuvimos en casa de José Rebujina y estuvimos... ¿Cómo fue? ¿Dónde lo llevaste? ¿Cómo le mostraste y le recordaste Cádiz de nuevo? Bueno, nos quedamos encasillados en un sitio, los de allí no salimos. Que fue en casa Rebujina en el albero. Ay, qué bueno, claro. Pero vamos, estaba allí todos los flamencos. Estaba Guambillá, estaba Rebujina, y ya él pues se quedó allí y cantaba cómo se va a quedar. ¿Y qué? ¿Se cantó y se dañó? Sí, cantó, 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 claro que cantó. A eso se invita a la gente, ¿eh? Claro que cantó. Ya lo que pasa es que esas cosas suben... De pronto, claro. De pronto, claro. Qué bonito, qué bonito. Un día que desgraciadamente era la semana de la gran regata tan importante. Sí, verdad. Estaba la huelga de basura, que por cierto, con todo el arte del mundo, le cantó un cantecito a la basura. En el baluarte, en el escenario. Y también va a haber oportunidad si quieren escuchar a la gente otra vez a Diego Carrasco, que vayan el día 7 y 8 al Falla con el Toma Castaña. Claro, cuando tú presentes tus nuevos villancicos de este año, ¿no? Claro. 7 y 8 de diciembre, Diego Carrasco con Toma Castaña en el Gran Teatro Falla, ya lo saben, vayan comprando las entradas. Y más sorpresas, pero eso no se dice. ¿Qué no se lo revela? ¿Ah, no? Hay otras sorpresitas ahí. ¿De aquí o de por ahí? De Cádiz, de Cádiz, pero de arte. De arte, de mucho arte. Sí, pero es que el hombre empieza. Ah, no, no, déjalo ahí ya. Juanito Villa. Cuando yo venga el día 4... Juanito Villa. No, él ya estuvo, ha estado Juan Villa, ha estado Pasión Vega, ha estado Javier Ruibal, han estado... Quelle de Cádiz. Quelle de Cádiz, en Alemania. Pan Seco. Pan Sequito. A ver, a ver quién falta. Carmen de la Jara. Para el año que viene yo creo que igual vamos a tener que llevar... No, hombre, hasta Mariana, Carmen no, pero igual para el año que viene ya tendré que pedirle cita a Raúl, lo llevamos a Raúl. Yo soy un castañita. Ella es un castañita este año. Un castañita de castañas, ¿no? Totalmente. Este año no he podido estar con los villancicos, no había podido estar en el Falla, porque como no me he podido dedicar también a los ensayos, tú sabes, yo también tengo las clases en el conservatorio y ahora con esto del disco, pues ya me ocupa todo el tiempo que tengo prácticamente. Y este año le he pedido permiso para no estar este año con ellos, pero que el año que viene vuelvo. Y él dice de llevarme en colaboración especial, pero yo soy un castañita. Sí, bueno, pero ya, pero todo se habla porque cuando muchas veces ya hemos tocado a todos los invitados fuertes, porque siempre es de llevar a un artista invitado contra tu medalla, yo te doy, ¿no? Entonces pues siempre que haya una persona que te aporte algo, como puede pasar con Diego Carrasco, como va a pasar con Pasión, pues yo creo que si el disco de Raúl sigue, el cauce que lleva, le vamos a tener que pedir el favor que nos eche el cabecito más que nos llene medio teatro. Pero como un castañamán, pero como un castañamán. Dentro de nada le llamaré y me dirán, no puedo, tengo la vida preocupada. Sí, Raúl, este hombre no creo yo que es la vida. Hay personas y hay personas. Ojalá sea por trabajo, pero otra cosa no. Pues estupendo, qué bueno, qué bueno, mañana podemos disfrutarte a ti y a tu baile y la guitarra, esa guitarra tan maravillosa que aparte de tan grande como músico, como artista, ¿no? Un hombre tan humano, ¿no? Siempre estás ahí comprometido con todas las personas que te piden que colabores, ¿no? Tocando la guitarra desinteresadamente, siempre estás ahí también. Es verdad. Joaquín, siempre, siempre. A ver cuando se te dan de callar, porque está la cosa, me he disfriado. No, sí, hombre, que no hay problema para lo que haga falta. Eso será buena señal, será de que no hay nadie que lo necesite, ¿no? Claro, claro, no, pero sin problema, vamos, ahí estamos y veo que haga falta, siempre. Oye, ¿y cuándo un disco tuyo? Yo, que va, yo soy un cuadro tocando solo. ¿Sí? Yo sé acompañar, pero tocar solo no sé. Joaquín es uno de los mejores guitarristas de acompañamiento que existe hoy día. ¿Entonces solo? Sí, hombre, claro, esto es exponerse, pero que para tocar solo, fíjate tú los que hay, ¿no? Es como meterte en un... Bueno, Paco de Lucía, que no lo hemos dicho. Grammy, otro Grammy, otro Grammy, y a David Bisbal, ¿no? Ah, y a Alejandro, ¿no? Así que nada, ¿qué? ¿A Alejandro Sanz nada? No, nada, nada. A Bisbal. David Bisbal y Paco de Lucía, fantástico. Dos Grammys en la tierra. Lo digo, pero bueno, por lo menos Paco de Lucía. ¿Se puede quedar en Andalucía? La de Sira, está claro. Y pues así, un guitarrista bueno, universal, ¿no? Universal, la tierra. Al maestro, pero por eso digo, después de estar ese listón y ese que hacemos después los demás guitarristas, más de lo mismo. Mantener vivo el flamenco y el cante y el acompañamiento tradicional. No, digo yo, en el sistema de tocar de solista, ¿no? Porque a la hora de grabar solista es preferible dedicarse cada uno en su campo, en su género. Eso yo creo que es lo bonito, que cada uno nos especialicemos en algo, porque eso enriquece el flamenco en general. La variedad es lo que hace este arte tan versátil y que engancha a tanta gente, ¿no? ¿Por qué? Porque todos no podemos hacerlo todo bien. Ni podemos cantar todos los palos bien. Ni valemos para sacar obras maestras, ¿no? Dentro de nuestra labor, cada uno nos especializamos en algo y yo creo que eso es bonito. Bueno, hoy es un día importante, ¿no? Porque es el Día del Flamenco. Hoy es el Día Andalucía. En Andalucía, sí, sí. Como lo estamos celebrando, mañana lo vamos a celebrar en Arsa con vosotros y con esta bailadora. De ti no sé nada, cuéntame. Venga, cuéntame. ¿Tú cuándo empezaste en el mundo del baile? Oliva, venga. Con la vergüenza. Me gusta mucho. Bueno, pues cuéntame bailar, por lo menos los brazos. Yo empecé más o menos con cinco o seis años en la Academia de Carmen Girarde, aquí en Cádiz. Y ya, vamos, ahí estaba ya Saravara, Piro Gaya, Juanogaya, muchos bailadores de los que ya he reconocido, ¿no? Y ya después, poco a poco me fui yendo un poquillo más para Jerez, porque ya Carmen Girarde dejó la escuela. Y entonces ya allí en Jerez estuve con Juan Parra y luego pasé a la Chiqui de Jerez, dos grandes maestros. Y aquí en Cádiz, pues con Pacabriseño, que es donde empecé a estudiar folclore, escuela bolera, que me encantó porque era más de cultura de mi tierra, de Cádiz. Y la escuela bolera, pues, me enamoró. Y el tanguillo de Cádiz, el estudiar el tanguillo de Cádiz, esa escuela bolera antigua, del siglo XVIII, que es donde antiguamente los ailes de Candique, donde se trabajaba, ¿no? Junto con el flamenco. Pues ya seguí con Pacabriseño, aunque paralelamente sigo con mi flamenco, porque me gusta. Y ya hice la carrera en el conservatorio de danza de Cádiz, la primera promoción, digamos, de danza española. Y ya, pues nada, me dediqué de lleno a flamenco y a bailar, entre la compañía de María José Franco. He estado fuera con ella mucho tiempo. Qué bueno. Qué bien. Aparte del grupo de Pacabriseño, que hace amateur, pero es un grupo de personas que siempre estamos ahí, es un grupo de amigos, que siempre, si tengo tiempo, voy a bailar con ellos, si tengo tiempo, hay ayuda en las coreografías, lo que haga falta, ¿vale? Con ellos, aunque no puedo llevar el grupo porque no me abarca el tiempo. Pero siempre ayudo, siempre gratuitamente, porque el grupo así se lo merece. Nunca puede dejar de estar ese grupo de Pacabriseño. Se perderían muchos valores. Muchos valores. En tanto al folclore, se perderían si no hubiera grupos como ese. Que es raíz de, casi paralelo del flamenco, ¿no? Todavía no se sabe, ¿no? Si folclore, folclamenco, esa lucha, ¿no? Yo vi mi primer pinito en el escenario con ese grupo. Allí nos conocimos, ¿no? A mí nos conocimos. Gracias, Paca. Cantando, ¿no? Cantando. ¿Con cuántos años? O con 16 añitos, o por ahí 17 añitos. Yo creo que todos hemos salido ahí, porque yo salí de Andalucía 2. También de otro grupo. ¿Fantástico Andalucía 2, fantástico? Pero es una buena base porque muchos cantes del flamenco provienen del folclore. Entonces es un buen punto de partida. Verdad que sí, verdad que sí. ¿Y cómo catalogo es? Tú tienes un estilo, porque aunque todas bailen los mismos palos, pero todas no lo bailan igual, ¿no? Tú eres más tradicional. Sí, se puede bailar siempre, eso es lo que he dicho muchas veces. Se podría hacer una alegría igual, con los mismos pasos, y cambiar la bailadora, que aunque sea igual, no se puede hacer, no se puede bailar. La sensación va a ser totalmente distinta. Sí, claro. Otras parecen que no tocan ni el suelo, otras es fuerza, es... ¿no? ¿Cómo es ella, Joaquín? ¿Cómo la ves tú a ella? Yo la ola y la veo muy visceral bailando. Fuerza, pasión, ¿no? Improvisa mucho, y aparte yo la comparo como conmigo con la guitarra. Le pasa igual que sale a bailar y sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero después... Pero puedo... Improvisar un momento. Claro, ese espíritu es el espíritu del flamenco. Es el duende, ¿no? Es el camino bonito. Claro, hay que siempre, no hay que olvidar que el flamenco es una música que se basa en la improvisación. Entonces, muchas veces, sí, porque lo exige también hoy día, ¿no? Los medios, las actuaciones, el nivel que hay artístico, exige que ensayemos, que preparemos las cosas, pero siempre hay que dejar un hueco a la improvisación, porque si no se perdería realmente la esencia del flamenco. La magia esa que tiene que haber, ¿no? Tiene que haber duendecitos. La comunicación y el disfrutar de esa forma. Ahora, si tú con un baile con dos meses, pa, pim, pim, como un robot ensayado, eso no va a fallar la vida. En corceta esa intención que tú tienes de producir, que es la esencia. Sobre todo trabajando en el flamenco tradicional. Ya luego si quieres montar un espectáculo, en plan baleo. Evidentemente, ahí ya tiene que entrar. Hablamos de otra cosa. Sí, tiene que estar corcetado, ¿no? Hablamos de otra cosa, entonces. Pero qué bonito es, ¿verdad? Qué bonito es que una cosa sea de una forma, pero en ese momento en el escenario, y tú te transformes y lo transformes al mismo tiempo, ¿no? Tanto el bailador como el cantador como el guitarrista, ¿no? Eso, tiene que estar respaldado ese bailador o bailadora por esa parte de atrás. Que le respondan en ese mismo momento. Claro, os tenéis que comunicar. Comunicar la comunicación fundamental. Hay que sentir todo a una. Ahí está. ¿Os ha pasado alguna vez algo así que se pueda contar en un escenario de que no os siguiera? O que lo que fuera, porque también el sentimiento y el estado anímico influyen en mucho en la forma de cantar o de bailar, ¿no? El día que estés más triste, más alegre, ¿no? Nosotros no puede haber pasado intención, de intensidad, menos o más, pero de perdernos de tiempo, de eso, nunca, gracias a Dios. Porque es muy difícil que nos vayamos porque lo llevamos. Pero bueno, te puede pasar de intención o alguna anécdota que te tropece con un bafle o cualquier cosa. O sea, ahí te caigas, pero un foco, un foco. O que tú quieras seguir zapateando y a lo mejor te corta el cantaón. Y tú por dentro diciendo, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Pero porque a lo mejor... Pero no se está yendo. Claro, pero ya luego tú tenemos que ir interiormente, pero esas cosas son... Esas cosas son variedades del flamenco porque el público siente que hay, que están todos improvisando. Y eso no, yo no lo categoría como un error, sino al contrario... Que está transmitiendo, está transmitiendo algo. Esa es la cosa que está viva, que está sucediendo en el momento. En el momento, eso no se va a repetir. Y que ya no va a ocurrir nunca. Normalmente es el cantador el que hace que tú te tengas que inventar algo en un segundo, ¿no? Claro. Bueno, el cantador, el palmer, el palmer, el palmer. O la hora que tú acabas de cantar y te pide otra letra. Claro. Porque está a gusto y te dice, cántame más. Y eso no lo estaba en el momento. Claro. Qué bueno. O improvisar que tú tengas mejor una música con la guitarra y la guitarra a lo mejor te haga otra porque a él le apetece hacerte otra. Y se le ha ido la pizza en ese momento. Pues tú en ese momento tienes que adecuarte a esa receta o eso. El artista tiene que tener recursos suficientes para poder responder a cada situación. Ahí es donde está, digamos, el oficio o la calidad, digamos. Las tablas, ¿qué se dice? Claro, de este mundillo. Yo veo más complicado eso, eso lo veo más complicado que cuando tú llevas, lo que digo, un baile montado dos meses preparado y encima te equivocas. Entonces, para darte con la chancla en la boca. Ahí sí te voy a dar, ¿qué? Que también puede pasar. Que también pasa. Que también pasa. Entonces, para darte ya un chancletazo, bien dado. Qué bueno. Y en cuanto a conciertos, en este año 2012, ¿cómo hemos estado? ¿Cómo han estado esas agendas? Bien, nosotros, ¿verdad? Bien. Qué bueno. Nosotros en el momento lo hemos dado. Un buen show, verano para afuera. Gracias. En Japón, 15 días, con Cayo con la cata. Hicimos Tokio, Osaka. Morioka. Morioka. Bueno, hacía muchas gracias este nombre. Y con muy buenos resultados. Sí, 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 sí. Con un espectáculo íntegramente dedicado a Cádiz. Se llamaba Reminiscencia de Cádiz. Increíble. Y hacíamos un recorrido por todos los cantes de Cádiz. Y la verdad es que fue un éxito allí en Japón. Esperando volver lo antes posible. ¿Cuánto tiempo estuviste? 16. 15 días, 15 días más o menos. 15 días. Hicimos una irilla de tres galas. Pero con los preparativos y eso, estuvimos ya 15 días. 15 días. ¿A mí fuiste tú, no? ¿Oliva? No, no. Bailaba una japonesa que vino a por los artistas. Salió con la cata que fue ganadora del segundo premio. De la Perla. De la Perla. Sí, sí, sí. Vino a Cádiz. Contactó con Raúl. Contactó con los cantadores. Con Paco. Mai. Con Mai Fernández. Paquito Raúl. Y con la gente que quería ya contar. No nos conocíamos, sino ella fue... Yo personalmente no la conocía, sino que ella me había escuchado y eso y quiso contar conmigo. Y de ahí, bueno, nació una amistad, la verdad. Qué bueno, qué bueno. ¿Y pagan bien? No está mal. Ya van pagando menos. Ya se están dando más cuenta de las cosas. Hay que decir que la crisis es a nivel mundial. Ya se han dado cuenta de las cosas, lo que es... Y aparte, muy buenos bailadores en Japón. Y tocando la guitarra hay buenos guitarristas. También, ¿no? Y cantadores y cantadoras. Eso es un nivel respetable. Cantar y cantado todavía no está a nivel, ¿no? Porque los hay japoneses. Porque el cante tiene el problema del idioma. Este es la pronunciación. Ya más complicado. ¿Lo habéis escuchado cantar en japonés? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Yo lo he acompañado. Además, los cantadores japoneses. Además, los cantes bien ejecutados. ¿Pero cantan en japonés o en español? No, en español. En español, ¿no? Canta en español. Con su acentito. Con su acentito. Y como suena, él se ríe. Yo no sabía invitarlo, pero... Suena. Invítalo un poquito. No, no, no. Que no sabría invitarlo, digo. Bueno, yo una vez aquí en Cádiz Cusé, yo nunca he estado cantando por malagueña, japonés. En la Peña de Juan Villano, cuando lo trajo el guanete, ¿no? Sí. Ahí estuvo la vez. Sí, sí. Ahí creo que fue. Y así, a los cantés bien estructurados. Y en cuanto a la ejecución... Perfecto. De melódica y tal, no se le podía... Lo que pasa es que, claro... Se le nota un poquito la gracia... Hombre, imagínate nosotros haciendo algo que forma la gente del Forkjón en Japón, ¿no? Sin embargo, la guitarra en el baile no se les nota. Tanto, tanto. No se les nota, prácticamente. Vosotros que entendéis... Baila ahora. Yo lo que quiero decir es la disciplina que es más universal. Exactamente. Que más perfección tienen, ¿no? Y que internacionalmente ya aparecen artistas con muy buenos niveles en otros países. Sí, pero tanto guitarrísticamente como bailando. Él lo hay. Guitarrista y... ¿Puedo ir para regalar? Qué bueno. Vamos para que te vayan. El canto sigue siendo una cosa muy... Muy de arraigo. Pero cada uno tiene su estilo y su forma. Sí, sí. Bueno, y en cuanto... Mañana vamos a estar en Arsa, ¿eh? A las diez de la noche. Diez y media de la noche. En la calle Isabel la Católica, esquinita con San Francisco, con Raúl Galve, con Oliva Cordero, con el niño de la Leo, Joaquín Linera. Con Edu Gómez. Con Edu Gómez también, al que le damos un abrazo muy fuerte desde aquí. Vamos a disfrutar también de él. Y ya a partir de mañana de Arsa, la agenda para Cantar Villancico, yo creo que ya tiene que estar... No, la agenda está... Este año, gracias a Dios, está bien. O sea, que no puedo contratarlo, ¿no? Bueno, tú sabes, porque hemos hecho un jueguito, lo hacemos un hueco, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde tenemos que llamar? Nosotros tenemos el 7 y el 8 en el Falla, como hemos dicho, con Diego Carrasco y la sorpresa que tenemos guardada. Hasta que nos lo digan ciertamente, no la podemos decir. Luego estamos, el 9 vamos a la Sala Babilonia. Luego el 21 estamos en el Teatro Las Cortes. En San Fernando. En San Fernando, pero antes estábamos del 18 al 20, del 17 al 20 estábamos en el Teatro Lara, en Madrid. ¡Hala, qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, como todos los años, ¿no? No, el año pasado no fuimos, el año anterior fuimos a Hagendaz. No, fue... El Hagendaz. El Hagendaz en Madrid. Bueno, el Carderón. El Teatro Antiguo Carderón. El Teatro Antiguo Carderón. El Teatro Antiguo Carderón. El Teatro Caral, el Hagendaz. Sí. Y bueno, el año pasado, cuando vinisteis aquí a Cantar los Villancicos, el día 24, veníais de Sevilla, que no habíais dormido nada. Ah, claro, claro. Claro, fue cuando fuimos a los de Jamones Vadía. Efectivamente. Ah, con Chiquetete y Guambilla, ¿no? Con Chiquetete, Guambilla, la Tala, Monchor de los Boleros, los Morancos. Qué bonito, qué bueno. Fue una fiesta... Aquella reunión fue... Bueno, de todos modos, ya nosotras empezamos a trabajar día a día ya con los Villancicos. Porque el día a día estuvimos en Asnalcoya. Fíjate. Con Guarito Villas y Chiquetete, que nos llevaron. Fíjate, qué bien, qué bien. Y fueron una gente que nos escucharon para día y querían ir a Villancicos. Pues nosotros, con la letra delante de Villancicos. Navidad prematura. Explividad. Qué bueno, bueno, bueno. Pues nos queda una Navidad. Alegría, por favor. ¿Qué hace falta? Alegría, ¿eh? Y tener positivismo y pensar de que vamos a salir de todo lo malo que tenemos en el día. La idea de la sorpresa este año, que queremos hacer... Dar un toque de humor al espectáculo porque ya consideramos que bastante fatiga está pasando ya la gente. Como para llegar a una vida triste. Y que, bueno, que siempre el Villancicos siempre hace un poco alusión a la hermandad, a la ayuda, a la calidad, en fin. Pero este año queremos incluir el humor para que la gente, además, disfrute con la música que se envía. No, es una gran... Bueno, mira, Pepito El Caja. Pepito El Caja también está sembrado. Estupendísimo. Y el otro día... Pero aquí lo invitamos. Bueno, ya está en la cola de los pestiños una vez. Sí, 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 sí. ¿Cuándo te saliste tú con el Raúlito? Con tu niño. Sí, sí, verdad. Él ya está en la cola de los pestiños. Qué bueno, el 7 y el 8 en el Falla, ¿eh? En el Falla. El 7 y el 8 de diciembre en el Falla para comer esos pestiños hechos por tu madre. Ya la pobre no puede. Los pestiños ya los buscamos por ahí. En efecto, tú cómo has cambiado tocas. Antes eran gratuitamente, te lo daban a eso. Y ahora hay que pagarlo, pestillo por pestillo, porque está la cosa chunga. Antes lo daban, ¿no? Sí, antes, mira, la empresa Odoñi se ha enrollado mucho, la Gloria también. Pero ahora está la cosita un poquito... No está la cosa para regalar. ...como para regalar. Hombre, y muchas gracias por haberlo hecho antes. Y ahora pues se pagan ellos, no hay problema. Ya ven los tipos mejores, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, otras cositas que me va a cantar mañana en Arsa, ¿cuáles van a hacer? ¿Qué palo? ¿Alegrías de Cádiz? ¿Nuevas alegrías de Cádiz? No. Ahí... Las de siempre, ¿no? Las de siempre. Las nuevas las ya se va para el disco. A ver. Que nos vamos a tener ahí. Es una alegría preciosa, que es verdad que yo la he escuchado. Porque se le da muy bien escribir. A Raúl se le da muy bien componer. La verdad que se ha dicho ahí. ¿Y qué habla? ¿De Cádiz? ¿De la ciudad? ¿De la gente? El día que vamos a incluir en el disco, habla un poco, porque yo soy del barrio El Mentidero, ¿no? ¿Del de Beni de Cádiz? Claro, que ahora el día 15 vamos a tener... ¿Qué me lo llevaba yo para la viña? El día 15 de diciembre vamos a tener gusto de hacerle un homenaje al Beni. Al Beni, ¿no? Sí. ¿Cuándo? El 15 de diciembre. De diciembre. Me lo acaban de decir, pero entre ellos va a estar Felipe Campuzano, Carmen de la Jara, bueno, todos los artistas canizanos de... ¿Ranca Pino también va a estar? ¿Ranca Pino? Y bueno, y... Y es Capachini. Y han tenido... Antonio Barberán, que digamos, el organiza. Antonio Barberán el que lo organiza y me llamó anoche para que... para contar conmigo y yo pues muy agradecido. El día 15, no sé detalles, la verdad, pero... ¿Quién lo organiza? Antonio Barberán. Y bueno, como yo soy... como iba diciendo, como yo soy del mentidero, pero actualmente vivo en la viña porque... bueno, porque allí conocí a Oli, allí donde vivo ahora luego después de casarme y a mis hijos viñeros hasta la médula que se batizó en la palma. Pero nunca he oído mi barrio, claro, está, yo soy del mentidero. Y entonces se me ocurrió escribir una alegría a ese corazón que tengo compartido entre los dos barrios, ¿no? ¡Ay, qué bonita! Y entonces habla un poco de... exactamente de eso, del barrio del mentidero, ¿verdad? ¿Ya lo has registrado? De la playa, sí, de la playa. Oye, se puede cantar un poquito. De la playa que comparten, ¿no? Ambos barrios, dice... Es preciosa la alegría, ¿verdad? A ver, a ver, ¿qué dice? La A protegen y la mima, dos castillos a la caleta, la A protegen y la mima, del Levante Sebastián, del Poniente, Catalina, la gente de la Viña, ay, la de mi barrio, comparten la caleta y su balneario, su balneario prima, ay, su balneario, la gente de la Viña, la de mi barrio. ¡Ea, pa' que digan que no hay poeta en la lengua! Bien, bien, pues ya hacía falta, ¿eh? Renovar un poquito las letras de los cantes de Cádiz, ¿eh? ¡Qué bonito! Como decía, Levante Sebastián y Poniente Catalina, que bonito, qué bonito. La idea es que como que los castillos protegen del viento a la playa. A la caleta, sí, a la playa, qué bonito, ¿verdad? La letra y la música, qué bonito. Bueno, pues mañana es la cita. A mí me gustaría que invitaras tú personalmente, bueno, cada uno de vosotros, todas las personas que nos están viendo, para que nos falten mañana, por favor, a vibrar con el flamenco, con el arte de Cádiz. Yo lo único que digo es que nosotros tenemos mucha ilusión puesta en la actuación de mañana y que va a ser emotiva, seguro, y que esa emoción quiero que la comparta el público con nosotros. Y bueno, nosotros hemos repartido invitaciones para un poco, controlar un poco el aforo, pero que está invitado todo el mundo hasta completar el aforo. Claro, o sea que hay que irse dos o tres horas antes, ¿no? Bueno, yo lo conquistaba a las diez y media y se vayan tomando una comida. Habiendo sitio es suficiente. Bueno, pues mañana es la cita. Joaquín, tú, no podemos faltar, apoyar a lo nuestro, al arte de Cádiz, mañana en Arsa. Sí, siempre, y aparte porque van ahí a la sala más flamenca que hay en Cádiz, que es la del Arsa, que aparte es una sala no totalmente flamenca porque es más bien paz, pero cuando tú entras a la sala y te metes en la sala y ves todos los cuadros, todo lo que tiene de flamenco y pones a la sala en ambiente, la sala es de la más flamenca en ese estilo que hay en Cádiz, con diferencia por no decir que es la más flamenca, ¿no? Y que la gente vaya allí, que aparte serán bien recibidos por este fenómeno como es Luísma, ¿no? Que es un tío que está al pie del cañón siempre. Que está aquí pero no está, que le dolía la cabeza y está ahí afuera. Tiene un dolorcito de cabeza porque ahora no está en loche malamente. De pensar en las organizaciones y todas las cosas que hace. Desde aquí queremos saludar y hacer hincapié en la voz que hace Juan Luque y María Rubio de Juan Luque y Arsa Producciones, que son los que están llevando adelante esta iniciativa. y son productores de mi disco y desde aquí quiero darles un fuerte abrazo. Por supuesto. Como la grabación del disco, como muchas iniciativas que llevan los dos, la verdad se dicha. Hace falta gente, gente joven como ellos. En los tiempos tan difíciles que corren que están haciendo una voz exquisita y un trato a tanto los artistas como a la producción en general que no se le puede discutir. Sobre todo el trato, que es lo que dice Raúl, el trato, porque así se fue Diego Carrasco el día ese. Estuvieron Luis, tanto Luis Ma como Juan, estuvieron al pie del cañón. Estaba pletónico, ¿eh? No les faltó gloria, como se dice. Pero gloria de la buena, ¿no? Como siempre se ha tratado a las personas. Yo no sé de un tiempo a esta parte, ¿verdad? Entró mucho despotismo. Entró mucho subidón. Pero bueno, por lo menos tenemos gente joven. Lo mismo es más bien de mi quinta, un poquito más mayorcita. Claro, bueno, son jóvenes, pero claro, lo han educado de reforma. Sí, ha aprendido el oficio de Paco Rubio. De su padre, ¿no? Paco Rubio. Casi nada. Bueno, pues Oliva, y mañana tú que... Te invito, espero que vayan todas mis alumnas y alumnos de la Escuela de Avanza de Pacabriseño, que es donde imparto yo allí clase. Y bueno, espero que vayan todos y me apoyen. ¿En qué bailes vas a bailar en todos los cantos? No, en todos no. Igual es. Hiremos una introducción, a lo mejor así, a palo seco, ¿no? Los dos. Y luego bailaré lo que será porque te quiero, que es más interpretativo. A modo de interpretación, sí. Y que es el tema libre, así más, que ha hecho él. Y al final con las alegrías de Cádiz, terminando con las alegrías de Cádiz. Con el plato fuerte, eso, las alegrías de Cádiz. Estaré en las dos partes, pero... Bueno, a disfrutar. Mañana a disfrutar. Vamos a recordárselo, por si usted se acaba de incorporar en este momento. Es en el Paz Arsa, en la calle Isabel la Católica, esquinita con la calle San Francisco, mañana, sábado, a partir de las 10 de la noche. Se tienen que venir antes, no traigan los coches, cojan el autobús. Ya saben ustedes que hay un poquillo de calles cortadas y eso, no hay sitio para aparcar. El autobús es muy bueno. No se tiene que comer el coco para aparcar. Es gratis, es gratis, es gratis, es gratis, hoy y mañana. La gente va a estar muy segura en Cádiz. Qué producción es esta. Va a estar muy segura. O sea, que no pasa nada. Sobre todo. Porque Luisma ha preparado un buen despliegue de policía para que no pase nada. ¿Ha visto? El arte que tiene Luisma. Que ha preparado un buen despliegue de policía. Bueno, y esto hay que rematarlo con un cante de él y un movimiento bueno de brazo de ella. Vámonos. Una batita de cola. Una batita de cola y una bata de cola. Cuando va de cara al viento, flamenca, tu barca sobre la ola. Cuando va de cara al viento, mi barca sobre la ola. Te quiero yo, te quiero yo, quiero te quiero, le de un dólar, ay, tú estás que rabia, que tú estás que rabia, que cuando te peleas llámalo, oh guardia, ay, el arte de Cádiz, señoras y señores, mañana en Arsa, en la calle Isabela Católica, esquinita con la calle de San Francisco, la plaza. Gracias a San Francisco, muchísimos éxitos, pedazos de artista, allí estaremos para disfrutar y vibrar con vuestro arte. Hasta mañana.